Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso sobre Diablo Inmortal y vamos a hablar sobre todas aquellas cosas que debéis de saber antes de comenzar a jugar este título. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, antes de nada, muchísimas gracias por el apoyo recibido en el vídeo anterior y ha sido gracias a eso que me he animado a hacer este vídeo, ya que muchos de vosotros me habéis preguntado sobre más información. ¿Vale? En este caso quiero que empecemos sobre las cosas que considero más básicas. Antes de nada, Diablo Inmortal, ¿vale? Se trata de un juego MMORPG gratuito para jugar, tanto en su versión móvil como en la versión para PC. MMORPG, sí gente, porque vamos a tener actividades para realizar tanto en solitario como actividades sociales mucho más enfocadas al juego en grupo. Importante decir que para nada es un refrito de Diablo 3, ¿vale? Será un juego independiente, con una historia independiente, totalmente separada del resto de títulos. Es más, el momento concreto en el que nos sitúa la historia es justo tras terminar Diablo 2 y antes de la narrativa que tiene lugar en Diablo 3. Tengamos en cuenta que, como nos han dicho en varias ocasiones, es un juego que se ha creado desde cero y otra cosa que han mencionado es que se ha anunciado como el Diablo más grande hasta la fecha. Cosa que solamente el tiempo dirá, ¿no? Ya iremos viendo. Imagino que la mayoría de vosotros sabréis que ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el español, pero tendremos que conformarnos en el inicio con las voces en inglés. Ya que de cara al lanzamiento inminente, pues el tema del doblaje no ha sido una de sus prioridades. Así que esperemos que llegue más adelante, ¿vale? Sobre el peso del juego. En la web oficial nos dice que para móviles tendrá un peso de 12,4 GB, mientras que para PC tendremos 24 GB de peso. Yo debo de decir, gente, que en mi caso la descarga me ha ocupado 26,80 GB. Por lo tanto, no veo descabellado que los usuarios de móvil reservéis unos 15 GB y los de PC unos 30, ¿vale? Teniendo en cuenta que el juego va a estar en constante actualización y va a ir llegando nuevo contenido. ¿Vale? Pasamos al tema de los controles. En el caso del móvil tendremos dos pads en las esquinas inferiores, que iremos pulsando para movernos en el caso de la esquina inferior izquierda y para lanzar habilidades en el caso de la esquina inferior derecha. Para la versión de PC podremos movernos o bien mediante el uso de ratón, ¿vale? Pues tendremos un botón para los autoataques y el otro botón para el movimiento. O también nos han dado la alternativa de configurar el movimiento con WSD. Lo cual me parece un detalle para la gente que está más acostumbrada a moverse en los juegos de esta manera. Tanto la versión de móvil como la versión de PC, ¿vale? Serán compatibles también con mando. Por lo que no solamente podremos compartir la progresión entre los dispositivos, sino que también podremos compartir el controlador o mando siempre y cuando sea compatible. Vamos ahora con varios puntos que quiero mencionar sobre el tema de gameplay. En este caso no dispondremos de maná, sino que iremos a un tipo de juego más clásico en el cual nuestras habilidades estarán limitadas por un cooldown, ¿vale? Contaremos con 6 clases jugables inicialmente, que serán el cruzado, el bárbaro, cazademonios, nigromante, maga y monje. Y cada una de ellas contará con 12 habilidades. A medida que vayamos jugando y que vayamos avanzando en la campaña, iremos incrementando nuestra experiencia hasta el nivel 60. Aunque también nos han dejado caer que este cap level será aumentado en un futuro. Sobre la campaña principal, ¿vale? Y la historia, el lore, que he visto que varios de vosotros me habéis preguntado en el vídeo anterior. Tendremos que ir avanzando entre distintos mapas hasta completar un total de 8 zonas, ¿vale? En las cuales iremos completando diferentes misiones y contratos con distintos desafíos. Y una vez alcanzado este nivel máximo, este nivel 60, seguiremos ganando niveles de Paragon, ¿vale? Que podremos distribuir todos estos puntos en 4 árboles de habilidades diferentes. Además, también quiero mencionar que el juego cuenta con un sistema de clanes, ¿vale? Que podremos tener hasta 100 miembros. Y podremos encontrarnos con el resto de jugadores por el mapa, así como interactuar con ellos. Tanto mediante el chat convencional de texto, como por la opción de voz. Lo cual, pues, nos dará una experiencia interactiva mucho mayor. Y aprovechándolo ya mencionado sobre el sistema de clanes, hay un par de cosas que me gustaría decir sobre los servidores. Ayer, en el stream, ya estuvimos echando un vistazo por encima a la lista de servidores, ¿vale? En el caso de Europa, tenemos una lista bastante larga de servidores en inglés y dos servidores en español. Y en el caso de la TAM, pues, creo que contabais con seis servidores en español. Por lo que os invito, gente, a todos aquellos que queréis estar en contacto, a que os unáis a nuestro Discord, que podréis encontrar en el comentario fijado, o a que os paséis por cualquiera de los directos que haré a lo largo de esta tarde, como la tarde de mañana, donde también estaremos mencionando estos temas, ¿vale? Ya sabéis que mi Twitch es yugo con tres y y barra baja tv. ¿Y por qué es importante el tema de los servidores? Porque, dado que la progresión entre los servidores va a ser totalmente independiente, si quieres formar parte de un clan o quieres jugar con amigos, con colegas, te interesa, lógicamente, que estéis jugando en el mismo servidor. E importante que ya nos han comunicado que no hay intención de un sistema de migraciones nada más lanzar el juego. Por lo tanto, quedaría esperar a un futuro a ver si abriesen este sistema de migraciones. De momento, no se sabe nada. Algo que sí que será compartido será el contenido de Battlegrounds, ¿vale? A la hora del PvP nos podremos encontrar con gente indistintamente del servidor en el que estemos jugando. Y otra nota importante mencionar que en cada servidor podremos crear a un máximo de cinco personajes. Y además, contaremos con un sistema de transferencias de clases que en un momento dado nos permitirá jugar otro de los personajes, otra de las clases, sin tener que empezar desde cero, ¿vale? Simplemente transfiriendo nuestra progresión de la clase que estábamos jugando actualmente a la que queremos ser a partir de ahora. Mencionar también que Blizzard ya ha confirmado que dentro de sus planes está el aumentar el nivel máximo, así como añadir pases de batalla al juego. Aparte de todo el contenido que podremos hacer de forma individual, ¿vale? Como single player, lo que sería ir completando las zonas, ir avanzando en los mapas hasta llegar al nivel 60, etc. El juego contará con varios eventos de endgame, tanto para jugadores enfocados al PvE como enfocados al PvP. Podremos crear grupos de cuatro jugadores para hacer contenido adicional y además a nivel 45 desbloquearemos encuentros más difíciles contra jefes que también nos darán mejores botines, mejores recompensas que podremos realizar en raids de ocho jugadores e irán rotando mes a mes, por lo que esto supone un elemento extra de variedad al juego muy de agradecer. Por la parte del PvP tendremos Battlegrounds de ocho contra ocho y además contaremos con un sistema con dos bandos en el que tendremos que escoger entre inmortales y sombras que cada uno de ellos tendrá que completar diferentes actividades tanto de forma independiente como los unos contra los otros. Pero la verdad que esto es algo que no quiero tocar demasiado en este vídeo porque es que da para hablar de ello en un vídeo totalmente aparte. Vamos directamente al tema de la tienda, los pagos, micropagos que lo he querido dejar para el final que sé que es algo que le trae de cabeza a mucha gente. Por mi parte lo que puedo decir es que Blizzard ya ha confirmado en varias ocasiones de que no habrá sistema Pay to Win. Lógicamente, pues esto está muy bien decirlo, te aporta cierta tranquilidad pero hasta que no veamos la versión definitiva de la tienda en el lanzamiento no nos quedaremos tranquilos del todo. Nos han mencionado que todo lo que estará disponible a través de la tienda podremos también adquirirlo farmeando in-game de forma totalmente gratuita y que además independientemente de lo que vayamos comprando en la tienda será necesario tener habilidad real con la clase que estemos jugando para realizar el contenido del juego. Además gente, tendremos un pase de batalla que tendrá dos rutas como ya estamos acostumbrados, la ruta free, la ruta gratuita y la ruta de pago con 40 rangos cada uno y deberemos de ir completando actividades concretas para ir avanzando en este pase de batalla. En cualquier caso, gente, eran muchas las cosas que quería compartir con vosotros en un solo vídeo, espero que no se me haya olvidado nada que seguro que sí, que se me ha quedado alguna cosilla espero que os haya molado el vídeo, que haya sido utilidad si es así, pues no olvidéis dejar vuestro like por favor porque se agradece un montonazo y cualquier cosa que os haya quedado de dudas que queréis compartir, que queréis añadir podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi Twitter arroba yuogames así como de mi Twitch yuogames.tv donde el próximo día 2 estaré jugando desde su lanzamiento en PC y aprovecho aquí para meter gente que aquellos que vayáis a jugar directamente desde móvil, desde celular echadle un vistazo este próximo día 1 porque parece ser que en algunas regiones se podrá acceder antes desde el móvil dicho todo esto, gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós ¡Gracias!